El tiempo parece detenerse. Solo existe la contemplación de los pequeños espacios que ofrece un pueblo. Todos ellos significativos. Allí se puede apreciar la historia, de dónde venimos, quiénes eran nuestros abuelos. Todo parece conservarse. El pueblo es un espacio apropiado para pensarse, para autorreconocerse, para liberarse de la expresión, para volverse a sincronizar con el ritmo de la vida. Para los trabajadores del campo, es el lugar de encuentro e intercambio. Esta es una empresa que básicamente está dedicada a la agricultura y a la parte industrial de los productos agrícolas. Nosotros hacemos parte activa en el tema básico de producción. ¿En qué cultivos? Nosotros influimos en el cultivo del café, del lulo, del pimentón y el yacón. ¿Qué es lo que se busca? Básicamente, se busca ver las fincas, no como eso, como toda la vida lo hemos visto como una finca, sino como una empresa. Aquí tú vas a encontrar que cada uno de los procesos que se hacen en las fincas son procesos empresariales, son protocolos. Tienen que ir validados por una parte técnica. Aquí no se hace nada porque se cree o porque tal vez. Aquí se hace todo porque va a funcionar y porque tiene unas bases técnicas muy fuertes. Tanto en el tema nutricional como en el tema de plagas y enfermedades. Y nos vamos a ir haciendo cara a cara. ¿Listo? Porque tenemos el pequeño brotecito de botritis, vamos a aplicar el producto para controlarlo, pero tenemos que hacer muy bien la fumigación. En todos los cultivos se utiliza nutrición foliar. La empresa cree en la nutrición foliar y hemos visto excelentes respuestas nutriendo foliarmente. Hemos encontrado cosas como que, por ejemplo, hemos aumentado producciones fuertemente. En café, esta es una de las empresas cafeteras que personalmente conozco, que tiene unas producciones muy por encima de los promedios que en Colombia se hablan como buenos. Finalmente, este pimentón va a terminar cerrándonos aquí en túnel. Y tenemos que apoyar muy bien. El pequeño sería el que más se beneficiaría si adoptara este tipo de manejo. Porque realmente él puede tener control sobre todos sus protocolos, sobre toda esa tecnología. Yo pienso que Colombia es un país que está entendiendo, está empezando a entender que no es un país industrial. El rubro más productivo que tenemos es el campo. Entonces ya vimos el pimentón, vámonos a mirar el tema del lulo. ¿Cuándo fue la última abonada aquí? ¿Cómo andan? Ah, bueno, listo. ¿Por qué incursionamos en el lulo? Porque como les venía diciendo en esa búsqueda de mejorar y que la empresa entre en otros renglones, encontramos que el lulo a nivel nacional tiene mucha aceptación, tiene muy buen precio. Llevamos más o menos dos años con muy buen precio. Y encontramos que técnicamente la empresa contaba con fincas que funcionaban para lulo. ¿Ven? NPK. Ya hay mucha gente en la zona sembrando lulo. Esta es una zona 100% cafetera. Nadie creía en el lulo como cultivo productivo y cultivo que generara ingresos. Y hoy hay gente que está sembrando lulo, que está cosechando lulo, con muy buenos resultados a nivel comercial y a nivel de ingresos. Aquí queda toda la bitácora de lo que tenemos que hacer. Cualquier cosita me llama si tiene alguna duda. Con este proyecto lo que estamos haciendo es intentando aprovechar el tiempo improductivo que tenemos del café. Durante los primeros meses de desarrollo de la planta, nos limitamos a la inversión en el cultivo. Tenemos ciclos de más o menos 15 a 18 meses en lo que lo único que estamos haciendo es invirtiendo en fertilización, en labores culturales, fitosanitarias, para mantener nuestra plantación y de ahí poder coger esa primera cosecha. Con este proyecto lo que estamos haciendo es intentando aprovechar el tiempo improductivo que tenemos del café. Iniciamos con una fase de una siembra de 50 plantas de yacón. Lo que hicimos fue observar cuál era la forma que reaccionaba la planta al lugar como tal, pues porque es una planta que acá no se cultiva. Hemos visto que el café no se ha afectado como cultivo. Como cultivo, hemos tenido que ser cuidadosos obviamente por el manejo de malezas, con fungicidas, herbicidas, hacer todo con unos protocolos más estrictos para proteger nuestra nueva planta, pero está funcionando bien. ¿Por qué ya con y no otra cosa? Porque nos llegó como proyecto a la empresa, pero como te digo es experimental, puede que haya otros cultivos que también funcionen, hay más alternativas, pero acá lo importante del proyecto experimental como tal es aprovechar esos tiempos improductivos y entender que como agricultores tenemos que sacar el mayor provecho de nuestras sierras. Yo la pulpa la riego acá en el planchón para que se enfríe, porque no se le puede echar la pulpa caliente a las lombrices, porque así no se pueden morir. Acá llegan las bolquetas, la bolqueta trae 6 a 8 toneladas. Y las vacía ahí, hay veces que no cabe la pulpa, entonces la echan allí. Esta empresa pensó hacer compostaje con la pulpa del café para implementar una fertilización orgánica, la cual tiene como ventaja mejorar las condiciones de los suelos como son la retención de humedad, disminuir los efectos de erosión, contribuir a retener nutrientes e incrementar la riqueza microbiológica del suelo. La lombriz se alimenta cada vez que vea que ya está para alimentar, cada 8 o 15 días. Entonces se saca así, se riega y se saca a enfriar. Se le echa agua para que enfríe más ligero y después se amontona y se le va echando agua para llevarla para allá y allá se amontona, se echan ya dos carretadas allá y después se riega y después por encima se le echa una capita de miel. El compost, en este caso, un manejo responsable con el medio ambiente, sirve para cultivar la lombriz roja californiana, la cual ayudará a crear humedad. Este ayuda a potenciar las características antes mencionadas del compost, además de tener una gran riqueza de carbón orgánico. Entonces a la cama se le mete este hondor, este hondor para sacar la lombriz y ahí para abajo ya queda el humus y en el humus de todas maneras queda lombriz. Entonces lo que uno hace después es sacar, esa tierra está dando para abajo, queda dura. Entonces uno la esterrona y va sacando la lombriz, la lombriz que queda para allá después echarla otra vez a la cama donde se llevó la lombriz. Y entonces de cada cama se le sacan 16 canastilladas de estas para cada cama que lleva de a 8 canastilladas. Y las camas quedan con 501 kilos cada una cuando las lleva uno para allá. Cada canastilla pesa 31 kilos. Esta es la primera canastillada, todavía le faltan 7 canastilladas, entonces después ya cuando se le echan las otras se le riegan y se le echa la comida encima para que ella pueda volver a subir y ya de ahí se le riega la comida y se le echa el agua y la miel. Dotada de 5 corazones y 6 pares de riñones, la lombriz roja californiana produce un compost llamado humus de lombriz que sirve como un excelente fertilizante para praderas, huertas y árboles frutales. Sus excrementos producen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio y 2 veces más calcio. Para añadir algo más a este aprovechamiento, en la fase de descomposición de la pulpa de café se está implementando de manera experimental el engorde de aves de corral, las cuales se comen las larvas que se desarrollan en el proceso de descomposición de esta biomasa. Otro producto aprovechado es el musílago de café o miel de café. Aprovechando la gran cantidad de antioxidantes y azúcares que posee, de esta materia prima se crea una sustancia que puede ser consumida en jugos, energizantes o té. Este producto tiene un mayor contenido de polifenoles, los cuales fermentan activados por bacterias que habitan dentro de nuestro sistema digestivo, creando metabolismos que pueden ser benéficos por su actividad antioxidante, con potenciales benéficos para la salud, como disminuir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer. Dejamos de ser una empresa netamente caficultora para aplicar un poquito otros proyectos dentro de la industria. Sembramos cultivos cortoplacistas como tomate, pimentón. Iniciamos con varias cositas, una planta de procesamiento de alimentos para la obtención del concentrado de musílago de café. Entonces digamos que se estaban presentando ciertas oportunidades dentro de la empresa que de pronto se está dando como la oportunidad o la necesidad de tener un gerente de proyectos dentro de la compañía y obviamente, como te lo dije ahorita, es mejor trabajar para tu familia y para tus cosas. Y aquí estamos, aplicando todo este cuento que uno aprende en la academia, pero que día a día obviamente se fortalece mucho más en la práctica. Es lindo escuchar a alguien tomarse tu café y decir, ¡eh, qué café tan rico! Nosotros entregamos en una taza de café lo mejor de nuestra producción. Eso para nosotros es el café. Cuando el cliente llega con el café, tomamos una muestra. Venimos acá, pesamos un kilo de esa muestra. Tomamos un kilo, luego lo pasamos a un balde con agua. Un balde perforado y otro balde con agua. Y ahí sacamos los granos que flotan. Esos granos que flotan son vasillas o granos brocados. Luego lo pesamos y lo separamos en flotes uno, que son los granos que están más ya en estado de pasilla. Y los flotes dos, que son granos que solamente pueden tener un grano malo, pero el otro puede estar bueno. Entonces ese grano va a otro grupo. Luego le dé el café que no nos flota, pasamos a la desculpadora. Lo desculpamos. Luego de que ya está desculpado, venimos acá y sacamos la muestra. De la muestra tenemos que sacar las impurezas que nos quedan después del desculpadorado, los granos brocados y los granos que están mordidos o aporreados por la máquina, que casi siempre son granos verdes. Luego de que ya sacamos las impurezas, las brocas y los granos dañados por que eran verdes, queda ya la muestra de caprobeno. Luego pasamos a pesarlo. Luego peso cada una de las bandejas con los granos brocados, las pasillas y los flotes y el café bueno. Luego tomo nota de cada pesa y ya paso al sobar y ahí lleno toda la información. Y este nos arroja cuánto vale el café que le estamos comprando, con su factor, con la calidad, le compramos la pasilla, le compramos el café bueno y el fin de semana le pagamos al cliente todo el café que nos vendió durante la semana. Este proceso se hace con el fin de saber qué calidad de café nos está vendiendo el cliente para poder sacar el factor y él nos da el precio según la calidad. Este vivero es la unidad de beneficio de semilla. En las fincas de la empresa avalaron unos lotes Zenicafé. Zenicafé avaló unos lotes en algunas de las fincas de la empresa para la producción de semilla. Porque la empresa está constituida por cinco fincas y en las fincas todas están sembradas con café. Entonces ya debido a esto se vio como la necesidad de hacer una almaciguera donde se pudiera plantar todo, o sea, los germinadores y sacar el almacigo que se lleva a las fincas. Del lote solamente se sacan los árboles de porte alto que son los borbones y los árboles que son amarillos, o sea, de la cereza amarilla. De resto se hace una recolección pareja. Llega acá la unidad de beneficio y acá iniciamos todo el proceso. El proceso es el desculpado. Entonces se despulpa, él se deja fermentar porque no se puede desmucilaginar. Tiene que haber el proceso de fermentación. Al día siguiente ya se pasa al lavado, que se hace por un canal de lavado que hay acá, especial para café. Después de que se lava, se pasa a la secadora. La semilla se debe de secar entre 36-38 grados de temperatura. Lo recomendable es a 36 porque el pergamino no se abre. A 38 a veces tiende a abrirse un poquito el pergamino. Ya de ahí que se seca, debemos dejarlo a una humedad de 11 a 13%. Cuando ya está en esta humedad, lo traemos acá a hacerle una selección manual. ¿Qué sacamos en la selección manual? Los granos que son redondos pequeños, los granos triángulos, lo que está pegado del pergamino, o sea, las cáscaras de tanto que estén pegadas del pergamino, se sacan los que están granos mordidos. Entonces, aquí vemos la mejor apariencia posible en la bolsa. Lo que son basuras y todo eso se saca porque hay que darle una buena presentación en la bolsa. Lo empacamos en bolsas de un kilo, ya ahí se comercializa. Creo que no nos podemos quedar en una agricultura básica. Tenemos que ir más allá, tenemos que darle un enfoque empresarial, tenemos que tener unos cultivos con visión, unos cultivos con valor agregado. ¿Qué estoy haciendo yo para hacerlo bien, pero hacerlo de la mejor manera y diferenciarme de los demás? Creo que hay que darle ese enfoque empresarial. ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo lo hago barato? ¿Cómo genero empleo? ¿Cómo genero impacto positivo ambiental y socialmente? ¿Cómo lo hago de una forma responsable, pero siendo rentable? Creo que eso es la forma de mirar el agro y así se debe hacer como cualquier otra empresa. Dejando de ser básicos, dejando de sembrar, cosechar y vender. Creo que tenemos que ir un poco más allá y ver qué otro provecho le puedo yo dar a mis cultivos o a mis productos. Como valor agregado, como forma diferente de comercialización o cómo hacerlo diferente, porque realmente se puede hacer muchas cosas, pero es una mentalidad diferente. Yo estoy feliz con lo que hago. Me parece que entrar en arrepentimientos o a evaluar qué hemos hecho malo puede que sea contraproducente. Hay que seguir avanzando con nuestros errores, con nuestras dificultades, con nuestras equivocaciones, que a veces las cometemos, obviamente, que nos sirven para corregir a futuro. Pero no, hay que seguir avanzando. Hay que seguir construyendo país, hay que seguir construyendo patria a través del agro. Definitivamente este es el camino. ¿Qué tanto nos falta a nosotros aprender de café? Todo. Nos falta aprender todo. Todos los días aprendemos, pero nos falta aprender mucho de café, empezando por el mismo consumo. Nosotros no sabemos consumir café, no sabemos tomar café. Partamos de ahí. Nos falta mucho por hacer. Hay que seguir construyendo, paso a paso. Cortos, largos, o como sean los pasos, pero hay que seguir, hay que seguir avanzando. Definitivamente pienso que una actividad tan hermosa, una actividad que nos ha sacado adelante a muchas familias de Colombia, no la podemos descuidar y no la podemos dejar atrasar. Por ningún motivo, con todas las dificultades que tenemos, pero hay que seguir avanzando. De esta familia nace una empresa, ejemplo de lo que debe ser el trabajo en el campo hoy en día y de cómo debe ser su industrialización. Los criterios empleados son el trabajo en equipo en busca del bienestar general. Todo lo que se hace a un cariño le rinde uno más. Sin atentar con el medio ambiente. Sabiendo aprovechar todos los subproductos que resulten de la explotación. Esto demuestra que es posible generar ingresos pensando en cómo cuidar el medio ambiente. Gracias por ver el video.